Para Richari TV, pues nos encontramos en este importante espacio, Ego Bar, y pues estamos acompañados con tres personalidades, actores, orureños, quienes han sido parte importante de una película que ha sido filmada acá en la ciudad de Oruro. Justamente el día de hoy se va a hacer esta importante presentación, y justamente pues estamos con Elvis Antezana, quien ha sido director de actores y también actor, asimismo también de Jorge Garnica, quien interpreta a Unai, que significa inicio de algo. Así también Eloy Apasa, que en esta película se caracteriza como el Gilacata. Sabemos que esta película tiene la dirección de Oki Cárdenas, y en representación se encuentra nuestro querido amigo Elvis Antezana, quien nos va a comentar un poquito de lo que ha sido este importante trabajo. Elvis, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a Richari, por acompañarnos en este lindo proceso que estamos iniciando, acá en Ego Bar. La idea es empezar a culturalizar a la gente, después de la tragedia de lo que hemos tenido de esta pandemia tan jodida que nos ha seguido durante dos años. Estamos renaciendo los artistas, tratando de mostrar todos los procesos que venimos realizando. Esta película que ahora vamos a presentar a Unai se hizo a la van premier el 2020, solamente en La Paz y en Oruro. Y el año pasado lo estrenamos a nivel nacional, donde felizmente tuvimos una expectativa bastante amplia. Acá en Oruro tuvimos salas llenas, no solamente de espectadores de tránsito, sino hicimos también con espectadores de los colegios, donde hicimos sinóforo, donde reflexionamos todo lo que vivenciaba la película, temáticas, hasta donde hay películas que directamente se naturalizan, algunas temáticas específicas. Y bueno, fueron las reflexiones de los chicos y fueron bastante alucinantes las conversaciones con ellos. Y bueno, este, como te cuento, fue un proceso de dos semanas o dos meses de filmación, primero en Copacabana de Andamarca, una población donde directamente no existe, era una población donde no existía nada. Contarte una anécdota que teníamos un internet en la punta del cerro, todos en la noche teníamos que subir para conectarnos con nuestros familiares. Y después ahí en un cuarto estábamos viviendo los hombres, en otro cuarto las mujeres. Y fue un trabajo muy... era una comunidad y era una película comunitaria. La gente, la comunidad nos recepcionó de la mejor calidad posible. Y después, bueno, contamos también con el trabajo de Cristian Castillo, que ahora está en Santa Cruz. Oqui Cárdenas, por eso yo estoy en representación, él está en Uruguay. Estamos haciendo el proceso hoy de una nueva producción. Y seguir el trabajo. Esto lo que estamos haciendo es por el Día Internacional del Cine, el Día Mundial del Teatro, pero particularmente el Día Mundial, Internacional, Nacional del Teatro del Cine. Nosotros, particularmente los que representamos y accionamos todo este proceso, todos los días lo festejamos cuando nos presentamos. Ahí estamos agradecidos de que el público venga. Y por eso que también este es un espacio nuevo que estamos tratando de activar todos los días jueves. Vamos a hacer ciclo de cines, una película y después cortometrajes que vamos realizando un proceso de cursos que Arlequin Producciones viene realizando con técnico en artes escénicas. Ahora este fin de semana empezamos el técnico en artes visuales. Y la idea, el resultado completo es hacer otra película, con los mismos participantes, empezar a enseñarles cómo es la cuestión del manejo de cámaras, edición, coproducción, diseño de arte, desde dramaturgia, guión, cinematográfica, todo eso. Y complementamos con cursos virtuales de varias personas. Por ejemplo, en la primera etapa de artes escénicas tuvimos gente de Cuba, de Estados Unidos, de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Australia. Y ellos complementaban la información donde directamente después en los cursos presenciales realizábamos con los alumnos. Y van a ver unos cuantos tiktoks y cortos que vamos a presentar ahora, que es el trabajo de todos los estudiantes. Bastante interesante Elvis, todo lo que nos has comentado y pues más adelante vamos a estar apreciando ya lo mencionado. Vamos a platicar un poquito con Jorge Garnica, actor principal también de esta importante película. Y pues seguramente para ti ha sido una experiencia muy bonita ser parte de ella. Hola, gracias por la entrevista. Ha sido una experiencia diferente a todo lo que vivenciamos. Mayormente he estado más relacionado a lo que han sido las tablas y esta experiencia de cine, que no ha sido mi primera experiencia, es mi segunda experiencia ya con cine. Y fue ya una cosa muy loca, se podría decir. Era un espacio donde prácticamente eran entre máximo 10 pobladores de todo el pueblo, pero han tenido una atención con nosotros muy hermosa, han sido muy amables con nosotros, nos han abierto todas las puertas, nos han enseñado muchas cosas dentro de su comunidad, algunas funciones de la parte de la cosmovisión que ellos tienen. Y eso nos ha ayudado mucho a poder desarrollar la película. También con toda la gente que hemos trabajado, con Varinia, con Cristian, con Oki, con todo el equipo técnico que estaba ahí trabajando conjuntamente con nosotros para ver la continuidad de la película, para ver los escenarios, el espacio, cómo vamos a hacer. Y ha sido un trabajo duro, de levantarse desde las 5 de la mañana hasta estar trabajando hasta las 7 de la noche, porque había escenas que había que repetir una y otra y otra vez, porque no estaba convencido el director, entonces había que seguir trabajando en eso. Y ha sido una experiencia bien linda para aprender más de lo que uno hace como actor. Es un seto diferente, porque cuando uno está en las tablas, el trabajo de preparación es muy diferente a la preparación que uno tiene que tener en el cine, porque en el teatro normalmente tratamos de hacer grandes nuestras expresiones para que el público lo vea desde el último asiento hasta el primer asiento, entiendan qué es lo que queremos expresar. En cambio, en el cine, como la imagen está ahí, captándote solamente a vos, no es necesario que hagas un movimiento exagerado, sino tienes que ser un poco más inhibido, se podría decir, más natural. Es como cuando estás siendo natural, no se acciona de una manera exagerada, sino a la manera que tú la entiendes, como la vives tú. Entonces, esas diferencias hacen que uno sea más amplio como artista, porque no solamente te enfocas en un mundo, sino ya empiezas a enfocarte en este, en el mundo del cine, en el mundo de la imagen, en el mundo de la fotografía, y en el mundo de otros, porque para poder hacer lo tuyo también tienes que entender lo que está haciendo el otro. Entonces, esas cosas han sido muy, muy, para mí como artista, me han alimentado demasiado, ¿no? Y como persona me he alimentado muchísimo, porque la gente de ahí nos ha tratado como Zeyes prácticamente. Claro, había espacios limitados, todo, pero hacerte sentir como Zey en un espacio tan pequeño es una cosa maravillosa, ¿no? Y eso ha sido una experiencia para mí grande, con toda la gente que he compartido, y toda la gente que he logrado conocer ahí, ha sido para mí una experiencia única. Qué lindo escuchar las palabras de este actor, que, bueno, pues, ha caracterizado en esta película. Y tenemos también con nosotros otro de los actores, que es parte también de esta película, que también nos va a comentar un pedacito de lo que ha sido su pasión. Bueno, muy buenas noches y gracias por la oportunidad de esta entrevista. Bueno, hablando de la filmación de esta película tan hermosa como es UNAI, Hemos tenido un trabajo arduo, hemos estado en una comunidad, realmente ha sido una agrupación de muchos artistas, actores de cine, que realmente tienen experiencia, y valió la pena. Hablar de la película es una muestra tan grande como ha sido realizado aquí en Oruro, en las provincias de nuestra querida tierra Oruro. Y es un orgullo porque después de todo, en esta película veremos cómo son los músicos que provienen de las provincias, y llega a ser un gran músico, así como tenemos una banda pagadora tan hermosa como es, y realmente es una muestra bien grande. Yo los invito a todo el pueblo de Oruro, véanlo esta película, porque es parte de nuestra tierra, parte de nuestra cultura, parte de los artistas, es realmente buenísimo. Y una vez más, véanlo esta película, quedan muy invitados, solo en cine. Una película llamada Unai. Y bueno, como Elvis nos comentaba, extra cámaras, que también han participado, parte del elenco Arlequín, porque bueno, Elvis es director de este importante teatro Arlequín Orureño, que también va formando artistas orureños, y nos comentabas también que han sido parte en algunos cortos. La idea es esa, que directamente en vez de los chicos estén en esquinas, o sin saber qué hacer, se les da el espacio para que puedan articular su creatividad, su imaginación, a veces oculta, y les damos un espacio para que puedan plasmar esto en teatro, en cortometrajes, en medios, en TikTok, utilizando la tecnología, y también murales, todo lo que tiene que representar las artes escénicas. Tenemos ya cinco murales en la ciudad de Oruro, trabajando la temática de migración, violencia intrafamiliar, feminicidio, derechos humanos, medio ambiente. También está el otro mural que tenemos en la DIO, y es un mural grande que felizmente no lo están tocando, y eso tenemos que estar, porque las imágenes, el cine, el teatro, solamente hace falta lo que ves y lo que recepcionas, vos te identificas y reflexionas ante el contexto de lo que estamos transmitiendo. Y eso es el arte, y por eso también hoy hicimos una protesta, que directamente los artistas estamos en las calles, los artistas empezamos a reclamar nuestro derecho y nuestra función, y directamente también estamos llamando la atención a las autoridades, para que directamente, una vez por todas, haya más espacios para que nosotros podamos trabajar libre, y concienzudamente, todo ese trabajo que venimos a realizar. Porque si no estaría expectante del niño o adolescente que se acerque a estos espacios, entonces, entonces, ¿cuáles son los espacios donde cada una de las instituciones o elencos vamos buscando espacios particulares, donde tendrían que brindándonos las autoridades? Y en eso estamos, estamos haciendo el recorrido mediante el arte, y vamos a hacer un trabajo a full, y bueno, ya vamos formando, por ejemplo, a Jorge, lo formamos desde los 6, 8 años, y tiene como 25, 26 años, y sigue así, y sigue conmigo, a veces, a veces negando, a veces con todo, pero está conmigo, y le gusta este ambiente, ya hizo dos películas con protagonistas, y hay otros chicos que también están en el camino, y esa es la idea. ¡Suscríbete al canal! Solo los que tocan bien van a la banda. ¡Váse nomás, maestro! 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 Gracias por ver el video.